...que los capitanes son el espectro por parte de los rubísimos de siete suelas y por parte de los estetas tenemos la presencia de Olimpus una batalla de relevos australianos a dos de tres caídas y límite de tiempo la arena México se viste de gala con esta función de superlujo y el doctor Alfonso Morales micrófono en mano así es Leo Magadán mientras tanto señoras y señores vámonos a lo que es el arranque de esta confrontación este domingo luchístico Leo Magadán saludamos como siempre con el gusto permanente a Gusano de Seda es un placer saludar a los amigos de Televisa aficionados al deporte mexicano desde la catedral de la lucha libre en México tenemos la presencia de Ultraman Junior Olimpus y Zumbido integran la tercia de los estetas y por parte de los rudos espectro este hombre que está en el centro de la plataforma haciendo tercia con cadáver de ultratumba y con links aquí están los dos hombres los dos capitanes en un mano a mano la lucha desarrollándose a ras de lona las llaves y las contrallaves la danza el ritual de la lucha libre profesional todo esto llevado a cabo por medio de la unidad de control remoto número 4 de Televisa todos ellos listos para servirles Gregorio Núñez en la dirección de cámaras y todo un equipo de profesionales listos, prestos para servirle vean el doble tirantes que está realizando Olimpus sobre el cadáver de ultratumba la tabla marina que se impone la toma sensacional doctor Alfonso Morales así es Leobardo Magadán vámonos con este que es un rudazo este siempre ha sido rudo gusano nos referimos al de verde, al mono verde, el espectro el espectro junior, claro que sí doctor y recordando a Antonio Hernández Tapia el verdadero espectro seguimos con la contienda primera caída, vean nada más el derribe con buena manufactura por parte de Olimpus la yeguita que prospera los movimientos de alternativas de ambos luchadores todavía con mucho gas, ambos gladiadores y la gente empieza a calentar garganta todavía algunas personas están tomando su lugar en esta catedral de la lucha libre profesional se miran con respeto como se miran los grandes y se saludan deportivamente doctor Alfonso Morales así es Leo Magadán vámonos con este que es Ultraman frente a Lynx, uno de los rudos con mayor presencia, gran personalidad este nació para ser Rufián Gusano sí efectivamente y hace poco en la arena coliseo desenmascaró al ángel de plata y de ahí ha subido como la espuma el lugar más grande aquí vemos a Ultraman haciendo la osadía de enfrentarse a Lynx mayor experiencia del de amarillo cuando vemos este movimiento a manera de azotón llevándose al rival a espaldas planas faltándole al respeto nuevamente lo hace a espaldas planas el güero Rangel que es la máxima autoridad en el cuadro de batalla contaba ya dos segundos la tercera venía en camino doctor Alfonso Morales así es y estamos viendo fuerza, habilidad, destreza y vean como ahora el hombre que está sacando es este Ultraman de gratos recuerdos para la afición una máscara que nos hace recordar aquel tigre enmascarado Leobardo una de las grandes leyendas de la lucha libre de Japón y doctor Japón y México siempre como pioneros de la lucha libre profesional y mostrando lo mejor que tienen vean nada más los movimientos la lucha desarrollándose a ras de lona ambos gladiadores en la alternativa ahora es Lynx el que tiene la alternativa y las espaldas planas del rival sin embargo este jovencito Ultraman mostró buenas cosas flexibilidad de músculos y todo lo que usted quiera arena México de la capital de la República Mexicana aquí la entrada de cadáver de Ultratumba también zumbido vean nada más aquí lo enreda el castigo es inminente a las extremidades a manera de cruceta lo está castigando de esta manera al estilo a la interpretación de este rudísimo de siete suelas doctor Alfonso Morales así es y aquí estamos en la alternativa y este que es zumbido un buen gladiador un elemento de gran futuro un pancrasista que tiene con que descollar en esta difícil actividad vámonos con este también que es el más joven de los espectros esta toma cenital del equipo técnico del ingeniero Oscar Ruiz esta es la consabida pausa aquí en la catedral de la lucha libre la arena México metropolitana lo lleva a las alturas y vaya forma de someterlo Leobardo vean nada más el rostro habla más que mil palabras zumbido en muy malas condiciones pese a que estamos en la primera caída son los primeros escarceos sin embargo se sobrepone estos gladiadores están impuestos al dolor el enganche con buena manufactura sin embargo se lo llevan había hombros lona el güero rangel se percató de ello nuevamente viene la alternativa por parte de LZ sin embargo ni uno ni otro cede el güero rangel atento a cada uno de los movimientos nuevas espaldas planas tanto zumbido como el cadáver de ultratumba no cejan en su empeño de vencer al rival de minimizarlo azote tras azote quitándole la condición física restándole la misma vean los movimientos que hablan por sí solos de la gran preparación de estos gladiadores doctor así es Leobardo Magadán amables amigos de Televisa vámonos con este que el señor espectro ante de él este ante él este olímpico vaya domingo de arranque Leobardo y contamos con un sonido super digital del año 2000 nos quedaríamos cortos estamos disfrutando lo mejor de lo mejor vamos a ver el derribe por parte del espectro Olympus viene mostrando buena clase la patada que prospera sin embargo no llega a causar el daño en el rival finalmente sale por cuerdas el cadáver de ultratumba la gente le dice que no que arriba allá donde se suben los héroes allá donde se suben los valientes doctor oye ahí con cara de espantado estaba Armandito Vázquez yo pensé que era más machito imagínate nada más ha de ser rudo Magadán sí doctor ciertamente ciertamente por lo que tú dices Ultraman viene aquí vamos a ver haciendo buena maniobra con las tijeras mostrando buena clase mostrando que ha aprendido con sus maestros en el gimnasio donde se preparan los grandes donde se preparan los grandes movimientos como este mortal vea nada más utilizando la resortera tres segundos doctor así es así es Leo Magadán mientras tanto amables amigos vamos a la proyección cuando este espectro es sometido aparece el de Ultratumba el bisoño ante Zumbido Zumbido lo lleva a las alturas hace el giro de la muerte para hacer una huracarrana de soberbia pero factura Leo aquí están prácticamente escribiendo la historia de esta primera caída sensacional los estetas mostrando cátedra incluyendo a este Ultraman Junior que ha mostrado buenas cosas Javier Guzano de Seda Llanes Efectivamente, Lobardo Magadán Los luchadores técnicos se acoplaron perfectamente Esta es la imagen que nos muestra perfectamente El movimiento hacia atrás de pecho con pecho mortal Que ejecuta Ultraman Ahí detenía las piernas para que el güero rangel Le contara las tres de Rigón Y se quedaran ahí los técnicos Con este movimiento de Urracarrana Por parte de Zumbido Ya se quería zafar el cadáver de Ultratumba Pero bien agarrado, bien trenzado Estaban las piernas Y los técnicos, Leo, se están llevando esta primera caída Cuando aquí le receta vaya descontón, Lobardo De nada más Al tres por uno nuevamente, doctor Nuevamente los rudos ingresan El güero empieza a dar conteo para que salgan inmediatamente Sin embargo, estos hombres Tienen de verdad colmillo largo y retorcido Porque no cejaron en su empeño El güero rangel parece insuficiente Es la máxima autoridad El cadáver por fin le hace caso Sin embargo, no sale ni uno ni otro Finalmente sale Lynch Y queda el cadáver Mano a mano con el comandante en jefe de los estetas Vamos a ver de qué cuero salen más correas Es la tercera y la definitiva, doctor Olympus versus cadáver de Ultratumba Así es, y estamos en este que es el Tete a Tete La forma en que se manifiesta Este gladiador de hecho es el más veterano De estos seis gladiadores Y aquí nos vamos cuando aparece este que es Lynch Lo deja este olímpico de la nueva camada Leo de la empresa Y doctor, este esteta de los cuadriláteros El lazo al cuello por parte del Espectro Junior Dejando en muy malas condiciones a Olympus Vamos a ver El cuadro de batalla está caliente de verdad El güero rangel ahí muy cerca Vean nada más Los movimientos, los golpes que suenan hasta acá Porque contamos con sonido digital computarizado Viene la vuelta al mundo La quebradora Le parte el occidente, doctor Alfonso Morales Así es, una soberbia demostración Venga Mickey Sube, sube, sube Mickey Es lo que le grita, perfecto Es lo que le grita aquí la gente A este que es Olympus Perfecto, perfecto Vaya pasada Enorme Leo Aquí está Ultraman nuevamente, doctor Enfrente de Lynx Lo saca de esta manera A bordo están El cadáver de Ultratumba y Zumbido Bueno el tope Se falla en el segundo Las alternativas de ambos bandos Viene con la huracarrana El giro de la muerte Sin embargo el cadáver ingresa A tambor batiente Ahí lo tenemos enfrente Justamente de Olympus, doctor Así es Y ahí está faltando Ese punto fino Que los rudos no dominan Cuando nos vamos a ir a la bandera Sobre la tercera Y tienen aquí A este que es espectro Arriba y abajo Seguimos con las incidencias De nada más En todo lo alto Se lanza en plancha Desde el esquinero Dos segundos Afloja Olympus Aflojó Olympus Y finalmente esto no se dirime Son los dos capitanes Los dos comandantes en jefe Aquí puede estar la victoria Para cualquier bando, doctor Así es Leo En la forma como este Es el espectro de Guadalajara Jalisco A punto de retirarse De la lucha libre profesional Un hombre que ha regresado Gusano de Seda Llanes Demostrando una enorme fortaleza Una enorme fortaleza Y una profesión Sobre su lucha libre Puesto que de unos males Ahora está en la arena México Leo Así es Tercera caída Los dos comandantes en jefe A bordo de esta nave explosiva Vamos a ver La desnucadora inminente Espaldas planas Dos segundos El güero Rangel Contó rápidamente Sin embargo La tercera se quedó en el tintero La tercera nunca llegó El cadáver de ultratumba Cuidado Le quería hacer La desnucadora Viene con la huracarrana Tres segundos Tres segundos Han ganado Finalmente Los más inteligentes Los estetas Doctor Así es De Bardo Magadana Amables amigos de Televisa Que buena Que grata De Bardo Magadana De Bardo Magadana Este